Sábado 2 de Enero, dos grandes en Agua Azul Vecina, llegó el cuavero vecina a coger su estilla Sábado 2 de Enero, en el complejo turístico Agua Azul de Maho El caballo, Johnny Ventura Y el conjunto, Quisqueya Dos símbolos del merengue, Johnny Ventura y el conjunto, Quisqueya Tocando la mejor fiesta para despedir la Navidad y comenzar el nuevo año Se acabó la fiesta ya, es decir, ya está por ahí Sábado 2 de Enero, en Agua Azul, Johnny Ventura Yo soy el merengue Y el conjunto, Quisqueya Milala, milala, milala como baila Boletas a la venta en Canal de Decorautos, en Agua Azul Y en Esperanza, supermercado Los Muchachos A solo 700 pesitos, ¡cúmprala! Presenta el amigo de la familia, Nepo Núñez Invitan a Groesa, Cooperativa Mamoncito Tu senador Manuel Guichardo Y tu diputada, Joanny Guzmán